Los cubanos tienen más de cinco semanas recibiendo atención humanitaria en la sede de Caritas, Panamá. Ahora el presidente Pérez, al darnos un mes para estar aquí, está muy mal, estamos deprimidos, desconcertados, sin saber qué hacer, porque de hecho no podemos regresar a Cuba. En el refugio de Caritas hay mujeres embarazadas, menores de edad, adultos mayores, todos con la desesperanza de no saber qué va a pasar con ellos. Tenemos como decir la deportación al doblar de la esquina y lo único que podemos pedirle al gobierno de Trump y al presidente que nos ayude, nos ayude. El presidente Juan Carlos Varela aclaró que su gobierno cumplirá la ley. Mi recomendación ha sido que regresen a su país donde vienen o se han deportado a Cuba. Caritas, Panamá insiste en que por razones humanitarias la pastoral social de la iglesia continuará atendiendo a los migrantes porque es su deber. Esta semana la iglesia y otras asociaciones iniciarán las gestiones con el gobierno de Canadá para solicitar ayuda internacional.